Hasta el 31 de marzo, o sea hasta 14 días más, tienen plazo los automovilistas para pagar su permiso de circulación. Trámite obligatorio que según recomiendan los expertos debe realizarse con anterioridad y no esperar al último día. Ante esto la Municipalidad de Buin está llevando a cabo la campaña Yo soy positivo, yo pago mi permiso de circulación en Buin. Y para esto ha ampliado los horarios para que los buinenses puedan pagar su permiso. En efecto, todos los días de la semana se atenderá hasta las 21 horas en los puestos dispuestos para ello. Plaza de Buin y supermercados Totus y Montserrat. Los pagos se pueden realizar con dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheque. Elisa Marchan, encargada de permisos de circulación, comentó acerca de esto. Estamos con horario continuado desde las 8 y media hasta las 21 horas. En el supermercado Montserrat, en el Totus, en la plaza y en la tesorería municipal. Todo funcionando hasta las 21 horas. La hora de colación hacemos turno. Todos los días entonces hasta las 21 horas. Todos los días hasta las 21 horas, incluidos sábado y domingo. Y después ya el día lunes 30 y martes 31, estamos hasta las 24 horas. Pero el permiso hay que destacar que hay que girarlo antes de las 24 horas. O sea, no podemos girarlo a las mismas 24 horas. Una invitación entonces a los buinenses a que paguen su permiso de circulación acá en Buin. Sí, exacto. A que vengan a pagar pronto su permiso de circulación porque lo estamos esperando. ¿Quedan poquitos días ya? Quedan pocos días en un trámite obligado de acuerdo a la ley, entonces hay que hacerlo. No hay muchas alternativas además que pueden pagar el permiso de circulación en cuota. Hasta el 31. Así es que si aún no paga su permiso de circulación, tome lápiz y papel y anote los documentos que deberá presentar. El certificado de pago anterior, la revisión técnica al día, padrón del automóvil, seguro obligatorio y el certificado de multas pagadas. Con todo esto listo, el trámite no demora más de 10 minutos, pero si prefiere pagar directamente de su hogar, también lo puede realizar ingresando a la página web de la municipalidad, www.buin.cl. Trámite importante puesto que los recursos por concepto de permiso de circulación permiten a la municipalidad realizar diferentes proyectos, como por ejemplo la reparación de calles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!